La verdad que muy bien, en la personal estoy haciendo un gran trabajo, espero seguir así para terminar un año que sea muy regular para mí y espero seguir así, nos sumando, que es lo más importante. ¿La perspectiva de aquí en Más en lo que falta de la temporada? ¿Hay algunas opciones de emigrar quizás al fútbol europeo? Bueno, por ahora estoy enfocado en lo que es 100% fluminense, después mi empresario verá si hay la oportunidad de salir nuevamente, si no pues tengo contrasto hasta diciembre del 2019 y espero seguir haciendo las cosas bien. Si no es con goles, también con asistencia junior en un fútbol tan competitivo, ¿cuál ha sido la inyección que ha tenido para hacer grandes partidos? Bueno, sí, la verdad que capaz no he convertido en muchos goles, pero sí ha ayudado a mi equipo con poca asistencia y con entrega dentro del campo, creo que eso es lo que me ha llevado a realizar buenos partidos y bueno, creo que mis compañeros también han sido una pieza muy fundamental en ayudarme. ¿Cómo hace el momento de otros colegas que también están allá en Brasil como Frickson, como Juan, que le está yendo muy bien, y que será que podría irse a Europa? Bueno, Juanito es un excelente jugador, Heraso también, Arbolea que también le está yendo súper que bien, yo me alegro mucho porque son grandes personas, y bueno, hay que seguir, hay que seguir sumando, hay que seguir mejorando cada día para llegar al 100% de nuestro nivel. Dentro del balance en general en cuanto a su equipo, ¿qué le faltó en esta temporada para llegar a instancias finales? Bueno, por ahí tuvimos algunos torneos donde se nos complicaron algunos partidos, tuvimos algunas expulsiones también que nos complicaron, pero bueno, ahora tenemos un brasileiro que es complicado, que son puntos corridos hasta diciembre, esperemos conseguir un puesto para Libertadores, que esa es la mentalidad de todo el equipo. ¿Está abierto el mercado brasileño para los futbolistas ecuatorianos? ¿También está Arboleda? Claro, es un buen mercado, el jugador ecuatoriano encaja muy bien, yo lo digo por experiencia propia, así que bueno, esperemos que en algún momento puedan inmigrar también ecuatorianos para allá, para que hagan un buen trabajo también. El bolillo Gómez a la selección ecuatoriana, ¿qué le dice esto? Bueno, uno como futbolista tiene que trabajar, tiene que pensar en hacer siempre lo correcto, siempre ir por el camino del bien, y pues si me toca la oportunidad, hacerlo de la mejor manera. Perfecto.